No es casualidad que este perro sea uno de los más populares en todo el mundo. Su carácter, su temperamento noble con la familia y una actitud protectora lo han convertido en uno de los favoritos de las personas. Muchos de los que han tenido uno pueden dar fe que se trata de perros excepcionales, que vale la pena tener y que siempre te sacarán una sonrisa con todas sus travesuras. Entonces, ¿por qué te decimos que no puedes tener uno? Amigos, sean bienvenidos. Recuerda que estos videos los hacemos con el fin de que entiendas que un perro no es moda y que antes de tener uno debes cumplir con algunos requerimientos que le den al Khan una calidad de vida excelente. Y si ya has tenido uno, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Ahora sí, comencemos. La primera razón, ¿por qué ladran mucho? Aunque no es un perro de guardia, sí podría ser de alarma, ya que dará aviso de que algo está pasando, de que ha llegado alguien o que para sus ojos algo no está bien. Aunque claro, esto puede quedar solo en eso. Lo que ocurre con el Schnauzer es que si no es socializado, podría crear un comportamiento no recomendado como lo es ladrar mucho. Y es que por múltiples factores que pueden incluir no salir mucho, no tener juguetes o tener una vida llena de estrés, podrían comenzar a hacerlo y esto se puede convertir en un verdadero dolor de cabeza, ya que lo hará con cualquier cosa que se mueva, desde personas pasando, gente en bicicleta, animales, carros, entre otros. Y esto podría representar un problema de convivencia para ti y los vecinos e ir disminuyendo la efectividad como perro de alarma, ya que creerás que si está ladrando es por cualquier cosa y no por un peligro. La segunda razón, ¿por qué sufren de ansiedad por separación? Una de las situaciones que menos soportan los perros es la soledad. Este hecho ocasiona que su comportamiento no sea el más adecuado cuando está solo en casa y existen razas que sufren más y el Schnauzer es una de ellas. Algunos pueden llegar a sufrir de ansiedad por separación, que es un estado de estrés que puede alcanzar tu perro cuando no tiene acceso a ti. Esto no quiere decir que siente una dependencia hacia ti, sino que es incapaz de gestionar la soledad. Para tu perro eres su referencia y guía. Este comportamiento puede hacer que tu cáncer la pase llorando o que incluso al no verte por solo minutos se desespere, incluso que se pueda hacer daño. Aunque esto es algo que no ocurre en todos, es recomendable que si quieres tener un Schnauzer, lo hagas parte de todas las actividades que realices y si pasas mucho tiempo fuera de la casa, lo mejor es que tengas a otro perro para que se acompañen o en su caso, que busques uno que sea algo más independiente. La tercera razón por su carácter tan marcado. Para su tamaño este perro tiene un carácter muy fuerte y marcado si son regañados por sus dueños y es que pueden responder de manera altanera haciendo sentir su inconformidad. Se dice que son muy obstinados y que algunas cosas que no le gustan las harán saber de inmediato. El carácter se manifiesta de muchas maneras, la primera de ellas es con otras mascotas a la que tratan de dejarle claro quien es el líder de la manada y esto puede convertirse en un problema si no estás socializado, ya que en lugares públicos se hará sentir sin importar el tamaño del otro, pero también con niños que no respeten su espacio de dormir, de comida y de descanso. Ladran con mucha molestia esperando una respuesta de la persona alfa. Si notas que el carácter de tu schnauzer es fuerte, debes comenzar un trabajo desde que son cachorros para evitar que en la edad adulta un comportamiento de territorialidad o agresividad e incluso miedo que usarán como una defensa y terminarán ladrando sin descanso. La cuarta razón por qué son algo territoriales. El schnauzer tiende a ser un animal muy territorial y es algo que está en sus instintos, tratan en la medida de lo posible de imponerse a otros y demostrar quién es el que manda. Esto por supuesto siempre va a ocurrir cuando el perro no está socializado y por eso se recomienda siempre que cuando vaya a salir tenga correa, ya que podría presentar problemas si otro can no acepta al otro como su líder y esto podría traer consecuencias que lamentar. Y esto es importante porque la mayor cantidad de problemas de este tipo ocurre con perros de la calle. Eso sí, por otro lado el schnauzer es un perro que no tiene problema con los perros de la familia, siempre y cuando hayan llegado antes o existe una socialización temprana. Es un can que casi no presenta problemas con personas, pero sí es algo territorial tanto con perros y como con gatos, por lo que es algo que debes tener en cuenta siempre. Si te está gustando este video nos sería de mucha ayuda que nos regales un like para que YouTube se lo recomiende a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. La quinta razón por qué requiere de cuidados profesionales. El schnauzer mantiene un pelaje de tipo doble con una capa media que necesita de cepillados diarios para eliminar el pelo muerto, además de varios cuidados que incluye un corte de uñas cada 28 días y baños dedicados que en buena medida deben ser hechos por un profesional. Algunas personas les gusta que su perro mantenga uno de los tipos de cortes de pelos más populares para esta raza, lo que hace que necesite de cuidados profesionales. Para mantenerlo es bueno que ocurra también una vez al mes. El mantenimiento de sus bigotes y todo el cuerpo son muy importantes. Igual, si no deseas que tu perro mantenga este tipo de cuidados, debes dedicarle cortes de pelos normales ya que su pelaje tiende a crecer muy rápido. Debes tomar esto en cuenta si decides que esta raza es para ti. La sexta razón porque requieren de salidas y ejercicios. Que no te sorprenda su tamaño y su actitud tan dócil, estos perros requieren de mucho ejercicio para poder drenar toda su energía acumulada que por cierto es mucha. Este tipo de perro necesita salidas al parque o paseos que duren 45 minutos aproximadamente y donde se le ofrezcan juegos que pongan a prueba sus capacidades físicas y mentales. Su manto de pelo oculta un cuerpo muy atlético y las proporciones de un perro fuerte. Un schnauzer no necesitará horas al día de ejercicios, es cierto que no. Pero si necesita de salidas diarias por eso es que no se le debe considerar del todo un perro faldero. Más bien es uno de los perros de trabajo más pequeños. Un perro que no puede drenar su energía tiende a crear comportamientos negativos y destructivos y que al final son toda tu responsabilidad por no informarte bien sobre las necesidades básicas de la raza. Y la séptima razón por sus problemas de salud. El schnauzer es un perro en la mayoría de los casos muy saludable. Sin embargo cuando van avanzando los años algunas enfermedades comienzan a aparecer y es importante que mantengas las visitas periódicas al veterinario como un dueño responsable hace. Nosotros recomendamos que estas duren por lo menos dos veces al año para evitar problemas y que estés siempre adelante ante cualquier situación. El schnauzer es muy propenso a la displasia de cadera y codo. También suele presentar problemas oculares como atrofia de retina, cataratas, glaucoma y el llamado síndrome de ojo seco, el cual se genera cuando no se produce la humedad necesaria para la lubricación ocular. Padecimientos en la piel como la alopecia, el vitíligo o melanoma también son frecuentes en esta raza. Eso sí, un dato excelente es que su esperanza de vida es alta y ronda a los 13 a 16 años de edad. El schnauzer es un perro fascinante, con ciertas características que los hacen único al resto. Un can maravilloso que solo está buscando una familia que le brinde todas las comodidades que necesita. Recuerda que estos videos los hacemos para que te eduques muy bien sobre cada raza antes de tener uno. Puedes escribir tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.